¿Qué es la Sociedad de Educación Deportivo Graga? La Sociedad de Educación Deportivo Graga en principio se crea hace 28 años para formar un equipo de fútbol y a los dos años se empieza a introducir lo que es el ciclismo y el baloncesto. El ciclismo estaba bastante bajo en Sopelana, entonces con un grupo de chavales empezamos a trabajar lo que son las escuelas y el mundo de los cadetes, chavales entre 8 y 15 años. En 2009 hemos sacado un equipo élite UCI femenino que está compitiendo, en este momento está compitiendo, por ejemplo, en Francia. Está corrido en Italia, está haciendo toda la Copa España, ha hecho el Tour de Francia y nosotros queremos que tenga las mismas oportunidades, la misma categoría y el mismo caché que el ciclismo masculino. Yo me atrevería a decir, y no creo que me equivoque, que somos la número uno en España. La número uno en España en cuanto a tener toda la estructura deportiva desde la base hasta el mundo de arriba en los dos sectores, masculino y femenino. Nos queremos identificar como un pueblo, no como en el mundo del ciclismo, nos identifica como una marca. Nosotros, aparte de la marca, que lógicamente son los sponsors y los que nos apoyan, y que sin su ayuda no seríamos nada, pero la identificamos como un pueblo. Hay que tener un sacrificio total, porque ya no solamente se trata de entrenar, hay que cuidarse, hay que descansar y hay que estudiar. Es primordial el trabajar en equipo. Las individualidades nos sirven, pero no nos sirven. Lo principal, lo que más damos valor es al equipo. Una atención por parte de la CAN hacia nosotros, muy interesante. Interesante e importante, diría yo. Incluso preocupación por nosotros y por nuestros proyectos, ¿no? Y desde luego es una cosa que al final va a ser una relación mutua, un equipo entre la CAN y Ugrana.